Los pasillos de la Central de Abasto de la Ciudad de México, la más grande de América Latina, se abarrotan de personas que acuden a hacer sus compras para las fiestas decembrinas en busca de variedad y mejores precios que en los grandes supermercados. Así lo asegura Adolfo Cortés, quien llegó a la Central desde muy temprano con su esposa para hacer las compras para Nochebuena y Navidad. Como él, cada año miles de personas eligen la Central de Abasto y llegan desde lugares alejados en busca de todo lo necesario para preparar el mejor banquete para la familia en un país donde la convivencia en estas fechas tiene gran importancia, especialmente después de varios años complejos por la pandemia de COVID-19. En noviembre, la inflación en México se moderó, pero sigue apretando al bolsillo al ubicarse en 8,14%. Para muchos mexicanos, este aumento en los precios es todavía mayor en los grandes supermercados y aunque implique moverse más y emplear más tiempo, deciden acudir a la Central de Abasto. Pues porque hay variedad, encuentra uno de todo y aparte más barato, ¿no? Más barato y otra cosa es de... Sí, es una verbena venir aquí, que te empuje, que te avienten y todo eso es parte del show, ¿no? Y aparte pues es una tradición que nos dejaron nuestros ancestros prehispánicos, ¿no? Los pasillos se ven llenos, pero los comerciantes aseguran que menos que otros años. Este mercado opera todos los días y alberga una cantidad aproximada de 122 mil toneladas de productos. La sección de frutas y hortalizas es la más grande, pero en los múltiples pasillos se puede encontrar también cárnicos, productos lácteos, frutos secos, flores y muchas cosas más.